¿Qué tal estáis, fanáticos y fanáticas de las matemáticas? Bienvenidos a este canal de matemáticas que se llama Matemáticas con Juan. Voy a resolver ahora mismo una ecuación irracional, es decir, una ecuación en donde las x están dentro de una raíz. Y aquí está mi ecuación irracional, la que voy a resolver. Raíz de x más 3 igual a 10. Bien, antes de empezar tengo que decir que hay que tener mucho cuidado con estas ecuaciones porque siempre todo lo que haya dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, en nuestro caso x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Esto es, la x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Si por ejemplo operamos esto y tenemos que una solución como x igual a menos 5, pues no sería solución porque esto sería negativo en este caso. Bueno, vamos allá. El caso es que para eliminar la raíz el método que se usa es elevar al cuadrado. En este caso es muy fácil. Simplemente tengo que elevar al cuadrado ambos miembros. Así que el primer miembro sería raíz de x más 3, lo elevo al cuadrado y el 10 lo elevo también al cuadrado. Elevando al cuadrado una raíz, simplemente la raíz se va y tendría x más 3 y aquí tendría 100. Esta ecuación de primer grado es muy fácil. Si no sabes resolver ecuaciones fáciles de primer grado, ¡alto! Todo, vete a este ejercicio, a este ejercicio ahora mismo. El caso es que resuelvo esta ecuación fácilmente restando aquí 3 y aquí 3 y haciendo lo que acabo de decir tendría esto. Y aquí está la solución final, 97. 97 cumple esta condición, es mucho mayor que menos 3 y si nosotros hacemos la prueba veremos que 97 más 3 es 100 y raíz de 100 es 10. Luego, el ejercicio está fenomenal. Bueno, chicas y chicos, se ha terminado el ejercicio. Muy fácil este primer ejercicio. Para más ejercicios sobre esta temática, por favor, aquí...